Hey cabrón, where are you from? Estamos con los organizadores de este evento, nos encontramos con José, que ya lo conocen, que es el propietario de Max, y con Jaime también, ¿propietario de quién? De Indio. Indio, que ya lo van a conocer, que es precioso también. Chicos, ¿cuál es el objetivo de este encuentro de propietarios y de la raza pitbull? Bien, la idea es tratar de juntarnos, de organizar una exposición, ya que hace varios meses ya que este evento no se venía llevando a cabo. Estaba muy bueno antes que se organizaban las exposiciones, y bueno, se pasaba una linda tarde, muy familiar, y bueno, vamos a ver si en un futuro podemos llegar a hacer otra exposición. La idea es, en el transcurso del año, realizar alguna organización con adiestradores, traer gente también de otros lados, Jaime. Sí, nosotros hicimos una exposición ya, y nos fue bien, la hicimos en la rural, juntamos 65 perros, tuvimos un aporte grande de Adrián Virgilio, que vino a ser juez de la raza, así que, este, no fue bien, porque la idea también es concientizar a los propietarios de pitbull, que no solamente sea un perro, este, agresivo, como dicen, o como nos dejaron ahora, que tenemos que usar o sal, y está bien, todo tiene su, como es, nuestros perros, son perros de una raza grande. ¡Ey, cabrón! ¡Ey, cabrón! ¡Ey, cabrón! ¡Ey, cabrón! ¡Somos instintos! Adiós.